Todo ser que alienta, alabe al Señor, y que al respirar sea un alabanza a Dios. Que ningún ser vivo quede sin cantar al Dios de la vida, al Dios de la paz. Alabarle porque es grande, alabarle porque es bueno, alabarle porque es Dios, alabarle por su amor. Todo ser que alienta, alabe al Señor, y que al respirar sea un alabanza a Dios. Que ningún ser vivo quede sin cantar al Dios de la vida, al Dios de la paz. De esos regalos que la presencia de Dios me da, hijo mío, es tener la oportunidad de haberte conocido en el camino de mi existencia. Y saber que en este momento en mi vida, aquí en Monticello, camino de la mano tuya en este camino de santidad. Y hoy Dios, por su infinita misericordia, me permite celebrarte un año más de vida que él te regala, mi hermano. Y poder celebrar y poner en el altar las intenciones tuyas, Carlos Horacio. Y decirle al Señor, gracias, porque hoy estamos celebrando la Eucaristía a un hijo muy amado tuyo, Señor. Hoy estamos reunidos en la casa de Dios, en Monticello, para orar por la vida de Carlos Horacio Posada en su cumpleaños. Intención, su familia, su esposa Beatriz, Gregorio, Carolina, Jerónimo, Juan Esteban, Natalia y Simón. Y todos los sacerdotes que han pasado por Monticello, todos tenemos una historia de amor contigo. Todos le damos gracias a Dios, porque tú, hijo mío, eres un ser humano muy amado por Dios y muy amado por todos. Ponemos tus intenciones en el altar y iniciamos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor, esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Amén. O Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de celestial sabiduría y de fortaleza, concedenos bondadoso que en dóciles a sus instrucciones y a sus ejemplos consigamos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí y con su espíritu, el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó, hijo de Adán, ¿pueden revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos. Yo mismo traeré sobre ustedes el espíritu y vivirán, pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel, les infundiré mi espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé, como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne habían crecido y la piel lo recubría. Tenían encima, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu. Así dice el Señor de los cuatro vientos, ve el espíritu y sopla sobre estos huesos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo, hijo de Adán, estos huesos son la casa entera de Israel. Que dice, nuestros huecos, nuestros huesos están secos. Nuestra esperanza ha perecido. Estamos destrozados. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario. No encontraban el camino de su edad habitada. Pasaban hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los dio por un camino derecho para que llegaran a su edad habitada. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, Agradezco tus bondades a mi vida. Por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, 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 aleluya. Agradezco tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros, con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En ajé tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los aluseos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero, el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Carlitos, mi hermano, si pudiéramos buscar algo para predicarte hoy, el día de tu cumpleaños, que sería realmente fácil, porque eres un hombre transparente. Me dedicaría solamente una sola cosa, mi hermano, de todas las cosas que podríamos predicar, una sola cosa que a mi humilde criterio siento que es lo que pasa en tu vida cada vez que alguien tiene contacto contigo. Y es que cada vez que alguien se acerca a ti, uno sí se da cuenta, mi hermano, que Dios contigo se siente en familia. Híjoles. Dios contigo se siente en familia. Es decir, cada vez que uno lo ve a usted, mi hermano, cada vez que uno lo ve pasando por acá, por los corredores de Monticero, cada vez que uno lo ve acá con tu familia, con Beatriz, con los muchachos y con todo, uno lo que ve es un hombre que Dios se siente en familia contigo. Y eso para mí es muy importante, mi hermano, porque no solamente eres un hombre lleno de amor, un hombre que tienes un corazón para los demás, un hombre que has generado valores en la existencia, responsabilidades en la existencia, sino que eres un hombre que tienes una comunicación muy clara, muy directa y muy íntima con Dios. Y eso se te nota en la vida, mi hermano, se notó que tu vida transparenta ese amor de Dios, tu existencia es toda ella inundada de Dios, hasta la manera como sonríes y hasta la manera como caminas. Todo lo que haces habla de la intimidad que tienes con Dios en este momento de la existencia, sabiendo que hace unos años atrás, mi hermano, Eras como ese huesito completamente seco de Ezequiel, completamente seco, como le diste cabida a Dios en tu corazón y mira todo lo que ha hecho en tu existencia contigo, con tu familia, con la gente que te conoce, mi hermano, con las personas que tienen trato contigo. Y darnos cuenta que tienes una intimidad para ti, hijo mío, en tu vida eres como si Dios estuviera, perdón, eres amigo de Dios y Dios tiene una intimidad contigo, con una fuerza, con una fuerza impresionante. Por eso celebrar la Eucaristía hoy es celebrar un año más de vida que Él te regala, es celebrar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, es celebrar todo lo maravilloso que eres. Gracias por amar, gracias por amarnos a nosotros los carmelitas, gracias por enseñarnos el camino de la fe, gracias porque tienes una amiga que se llama Teresa, un amigo que se llama Juan, otro amigo que se llama el padre Hernando, que hace parte de los mismos combos de los místicos y unos amigos más que estamos ahí al leito, que contigo caminamos en este camino de santidad. Qué privilegio conocerte, Carlos Horacio, qué privilegio tan grande es conocerte y qué privilegio tan grande es saber que tú eres un amigo de Dios. Dios se siente contigo como en familia. Dios te bendiga, un abrazo muy especial, gracias por ese testimonio de vida que nos regalas, gracias por ese amor que nos das, gracias por ser testigo de la misericordia y del amor de Dios y gracias por ser como eres y por darnos lo que nos das. Un abrazo, feliz cumpleaños mi hermano, que el Señor te bendiga Beatriz, un abrazo muy especial a los hijos, un abrazo muy especial, te queremos mi hermano, te queremos en el corazón, que el Señor te bendiga, un abrazo. Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu nombre, grato perfume, yo quiero ser Señor. Oremos hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en mis manos ese sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor en tu bondad nuestras ofrendas y concédenos que dóciles a las enseñanzas de San Pío X, Papa, celebremos estos divinos misterios con dedicación sincera y los recibamos con fidelidad de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Al resucitarnos dio nueva vida y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo, Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos. Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Amén, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración. Amado Señor, yo te pido en este día, por Carlos Horacio Posada, un año más de vida que tú le regalas a un gran amigo tuyo, Señor. Protégelo de todo mal y peligro. Cuídalo y guárdalo siempre en tu corazón de Padre. Llénalo de tu presencia, de tu amor y de tu misericordia. Que él sienta en este día, ese abrazo de papá, ese abrazo de amigo, ese abrazo de Dios. Un año más de vida, Hijo, que él te regala. Un año más de vida, donde tu corazón cada día más se vuelve el corazón de Dios. Que Dios te bendiga. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concedanos la paz en nuestros días. Para que luego es por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Señor, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, me dijiste a los apóstoles. La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedanos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu Espíritu. Démonos fraternalmente un gran saludo de paz. Carlos Braz, un abrazo muy especial. Dios te bendiga. Lili, gracias. Amigos, este es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo, digamos todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar apareciendo. Amén. 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 Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Tú eres mi hermano del alma. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Me dices verdaderamente. Me dices verdaderamente tan grandes con frases abiertas. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Y me dices verdaderamente tan grandes con frases abiertas. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Tú eres mi hermoso del alma en toda jornada. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo Encomiendo tu vida a la protección de la Virgen Carlos y decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, el Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Vamos a cantarte el cumpleaños mi hermano Un abrazo muy especial Beatriz, Dios te bendiga Gracias Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, Carlos Horacio Cumpleaños feliz Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Quiero decir que sí Como tú, María Como tú, un día Como tú, María Quiero decir que sí Como tú, María Como tú, un día Como tú, María Como tú, María Quiero decir que sí Que Dios te bendiga Como tú, María Quiero decir que sí